¿Cómo sacaríais de aquí esta herradura sin cortar las cadenas, sin romper nada? Por supuesto tiene algo especial y es que está cerrada en el extremo, no es como una herradura normal, aquí veis que están abiertas, pero esta, la que tiene que salir, está cerrada. Veis que por mucho que yo quiera esto no cabe, ni abajo tampoco. Así que os hago la pregunta de siempre, ¿creéis que es totalmente imposible? Y si os digo que hay una manera muy sencilla sin forzar nada, ¿me creeríais? Vamos a verlo. No sale por arriba, no sale por abajo, pero ¿qué pasa si yo hago así? Lo tenemos fuera. ¿Habéis visto que es sencillo, no? Pues para ponerlo en su sitio podemos hacer lo mismo y rotamos. Y vuelve a estar completamente encerrado.